Mi pantalla entonces es algo chévere bro Y hay gente como por ejemplo Mr.Plow Que se queda conmigo de largo Se quedan viendo las partidas Explica, resuelven la pregunta Ivo que es Handicap, Ivo que es apuesta acá Ivo cual es la arriesgada Bacán, así como les digo no hay fijas tampoco No hay apuestas fijas bro Todas las apuestas son un riesgo El que te diga entra a mi grupo porque hay fijas Entonces tu eres un imbécil Eres estúpido pues Porque si no ese huevón Entonces que hace acá Que hace trabajando Entonces debería estar en el Caribe Pues toda la vida Debería estar en Dubái No se puede No hay fijas Tortolito estúpido de mierda Mongolito atrofeado Auquénido No hay Lo que si hay es apuestas Que son bastante seguras Que tu al análisis dices Puta hermano Mira estos antecedentes tenemos Entonces acá es casi seguro Lo confirmamos con Pix Pla Vamos a meter acá Chicos esperamos early game Y metemos esto Vemos si es que sacan ventaja Porque tienen enchantress O sea Vemos muchas cosas Entonces Yo te hablo en serio Por eso les digo Mr. Ploupling Limpian por favor El tema de los De los del telegram Por favor Hagan la purga Y a toda la gente Que solicite Entrar al grupo De subs Los agregan Hay gente que no conocemos Y que me dicen Por ejemplo Hay este brother Brother Yo quiero apostar Soy una persona Que realmente Quiero intentar ganar Y no quiero ser tóxico Así como entras Puedes salir En cualquier momento Si tienes actitudes Tóxicas Estúpidas Simplemente se te saca Ese rato Así te quejes O digas Ivo eres un estafador Yo me suscribí Para el grupo De apuestas Si me sacaste Lo siento Brother Yo te estoy Admitiendo Antes que te suscribas Igual tu suscripción Va a servir Para hablar Por el TTS Para los sorteos Que haya Pero para el grupo Es limitado Solo para la gente Que realmente Quiera ver La anterior Vimos CSGO Vimos Dota Estaba chévere Y yo quiero Que el grupo Se mantenga así Y todos los mods Que estemos Porque no sé Quienes estemos ¿Quién es este? Por ejemplo ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ah el Pancho Ya es el Pancho Por ejemplo Tú tan traver Tú eres el primer hijo De que se va a ir De este grupo Porque yo te he dicho En el Telegram Tú no vas a entrar A mi grupo De subsre concha Así me chupes Así tu vieja venga Se levante la falda Y de frente me metas Entonces No vas a entrar Concha A menos de que Te arrodilles Me hagas un video Me pidas perdón Y me digas que era broma Y que puta Nunca vas a hacer eso Que no creo Así que te vas a Ya Concha Te estoy hablando en serio Y gente como ese huevón Se van a ir a la mierda Te tengo de sub Chévere Gracias por apoyarme Pero en el grupo De predicciones No vas a entrar Concha Te estoy hablando en serio Bécil No te estoy bromeando Retrasado de mi Te estoy hablando en serio Mmm Ayá Cuando justo te toca exponer, está con la pinga parada, ¿crees que imbécil? Es un... La que algún día va a ser me enamora y vea este video ¿Qué puedo hacer, mamá? Chambé chambé Sí, no la mami Yo soy peor Creo que es el video que han hecho hacer ¿Qué es esta mierda, huevón? Au, mierda ¿Viste, huevón, cómo se golpeó? Au, cuanta madre Se está viendo, ¿no? Au, mierda Ya sabía, huevón Qué gozo Cachera feliz, ¿qué es eso? Oh, yo soy cachera Sí, soy cachera 4TPTR11111K6 Persona que tiene somatic sex Que le javi 6 cachera es que te gusta tener mucho sexo Lomac 6 cachera es mi hermana Pelanducci 6 cachera es una mujer que le gusta tener relaciones con varios chicas Vuelva suel canchero 6 cachera es carrer THCLOB 6 cachera Daydo Masaru 6 cachera es tú Malatay 5 6 ahaya Malatay 5 6 ahaya Malatay 5 6 cachera es feliz Falta le ponen Digo mi frase, creo gente ahí Qué rico Y vos La perellora me quiere dejar Guau, qué chistoso ¿Quién es ella? Nunca la he visto, hermano ¿Cómo se llama esta spinner? Ok, aquí te voy a cagar ¿Qué es ese sonido, tío? Qué mierda, huevo Un descochipe, hermano Qué gozo Dan Hola, chicos, ¿cómo están? Mañana martes los estaré esperando en la Gaming House para una noche de Pokémon No olviden separar sus posturas Los espero Cuidado, gente, picante Punzante Oh, respete, imbécil Respeten, respeten, reconchazo Esa es la protegida acá de la casa Es una muy buena persona, chicos Respeten, reporte ¿Qué hace tu viejo acá? Uy, qué miedo tu viejo, huevón Qué miedo tu viejo, huevón Última, última Amor, estoy embarazada ¿Estabas? Puta, qué cagón de eso, oye ¿Por qué elegiste a tu novio? Tu novio ¿Tienes plata? ¿Tienes plata? ¿Tienes plata? Sí ¡Y voy! ¡Qué opinado! Puta, qué imbécil, ¿en serio? Esa tía, mamá Qué pena, mano ¿Puede ser que pueda provocar un incendio, bravo? ¡Suscríbete al canal! 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 . Que la mierda huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!